Bien amigos de Pío Deportes, estamos con Alexis Montaz, jugador clave, nuevo refuerzo del Mauricio Báez. Alexis, gracias por estar con nosotros en Pío Deportes. Primeramente dándole la gracia a Dios, me ha permitido estar aquí, una victoria contento por el trabajo que hemos hecho y a seguir trabajando para el próximo día, para el domingo. Alexis, te vimos en una intensa batalla con Edward Santana, una batalla que no es de ahora, sino de antaño. Sin embargo, pudiste hacer el trabajo y también vimos que hubo un dime y direte entre ustedes dos, sin embargo, obtuvieron la victoria. Danos tu parecer sobre eso. Yo soy un jugador que me caracterizo, yo hago mi juego en la calle, yo no voy a darle un mal golpe a nadie, ni voy a hacerle daño a él, mucho menos a un compañero mío que tenemos toda la vida jugando juntos. Yo le di un foul, le di un foul fuerte, un foul de balonceto. Mi intención no era ni hacerle daño a él y a nadie, yo fui a dar un foul fuerte. ¿Cómo sentiste este complemento jugando para este equipo de Villajuana? Esta presión que se siente vestir la chaqueta del Mauricio Báez. Yo de pequeño, mi primera vez que yo jugué aquí en el balonceto distrital fue con San Carlos. Yo me siento agradecido, sumamente contento de la directiva que han confiado en mí y me han tenido aquí, me tienen aquí. Alexis, también ingresaste como nuevo refuerzo en sustitución de Alejandro Salas. Luis Báez, también vimos como tomaba rebotes importantes también y anotaba que eran actos importantes. Y Mauricio Báez, una vez más obtuvo la victoria. ¿Cuál va a ser el enfoque para el próximo partido del domingo? Yo creo que mantener la misma línea, concentrarnos en defensa, en los puntos fuertes de nosotros, que es la concentración y salir a buscar ese partido mediante. Ahora 3-0 la serie, pone a una victoria el conjunto del Mauricio Báez. ¿Qué tienes tú que decirle a la fanaticada de Villajuana de lo que pueden esperar el próximo domingo? Nada, salir a buscar el juego el domingo ya con más fe, igual que hoy, salir fuerte para salir con la victoria. Gracias Alexis por estar con nosotros en Pío Deportes. Gracias a ustedes.